3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 11 2 4 5 6 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 No tienes que salir mucho tigre No lo tienes que ir al lado Espérate de vida, espérate de vida Cheque, cheque, cheque Sigue así, sigue así Ahora sí que no llegaron Voy a plantar Plantemos Tiene uno para acá, por el long Mírame ese, mírame ese, mírame ese El long ya llegó, ya llegó el long Entró, entró Yo otra Voy a ser pendiente que este uno más me piqué Voy a caer el long Está por aquí cerca, está por aquí cerca La espica está en la V Alguien está por aquí Que tigre ayy ayyyy no hay un ataque no hay un ataque no hay un ataque Tigre, vete por el otro lado Se la trapea Ven por el tal Llego acá Heben, 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 cuidado No, 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 no ¡Estamos en el mismo! Voy, voy a activar el ulti Dale ¡Ah! Está ahí ¡Corre! 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 ¡Capare! ¡Buena! 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 ¡Fuck! Me caí ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Diablo! No sé ¡Uuuhu! ¡No! ¡No! Le vi Kjelbos, me mienta de aquí. Ah, un Braisteer, ahí. Viene por ahí el viejo este, cabrón. Para aquí, para. Está ahí Kjelbos, está ahí. Cuidado atrás, viejo. Bueno. Yoru, la tiene el tipo. Está por ahí Kjelbos. Ay. Ay, 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 ay. Ya está, Kjelbos, ya está, Kjelbos. La tengo de frente. El loco, la tiene de frente Reina, brother. Vamos a buscarme aquí. Me van a pushar, me van a pushar. Sí, 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 sí. Ah, el P, viene por ahí. Estoy floundé, estoy floundé. Te escondí, te escondí, te escondí. Está, es que el me entró. La de tipo también. Está para ahí. Lo tiene. Míralo ahí. Viene por aquí, viene por aquí. ¿Lo tiene? Sí. Míralo ahí. Viene por aquí, viene por aquí. Es ella que está. Es ella que está. Es esta. Para tu derecha, Kjelbos. Viene por ahí. Lo cogió a lejos. Está corriendo. Está corriendo para donde de ti. Para donde de ti. No. Volvieron para donde de Kjelbos. Me tiraron al... La tiene con Kjelbos. Aquí, derecha, derecha. Aquí, derecha, 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 derecha. Está por ahí, Kjelbos. Te han portado por aquí y se cae yo, Kjelbos, creo. Está ahí. Bueno, dale. ¡Suscríbete al canal!